¡Eeeh! 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 Era la noche en el cementerio de Baskerville. Ruidos extraños sonaban. Y de repente ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Aquí está aquella! ¡Emo total! ¡Burbuja! ¡Eeeh! 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 ¡No! ¡Se comen! No han venido las pistas y tienen hambre. Tienen mucha hambre. ¡Eeeh! ¡Eeeh! Quiero Pita. Con Pita. Pita, Pita...! Pita, 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 Pita Major ¡Ahhh! ¡Uuuuh! ¡Pierta! 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 ¡Truco o trato! ¡Truco o trato! ¡Chupito! ¡Cacharro! ¡Chupito! ¡Chupito! ¡Cacharro! ¡Chupito! ¡Chupito o trato! ¡Chupito o trato! La loca del paraguas amarillo hace aparición, ¿vale? Y aquí está la otra poniéndose en medio, ¿vale? Greta Garbo a los afros. ¡Chupito o trato! ¡Hasta! ¡Chupito o trato! ¡Chupito o trato! ¡F��erra! ¡Muchas gracias y chats! ¡Faerra! ¡Faerra!